Acá en Santa Cruz estamos con el doctor Saúl Paniagua, él es abogado constitucionalista, él es especializado en Derecho Internacional y también catedrático. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo ve estos primeros 45 minutos de alegatos que está presentando Bolivia ante la Corte? La presentación la realiza el agente acreditado ante la Corte Internacional de Justicia, el doctor Rodríguez Belsé, Eduardo Rodríguez Belsé. Entonces, luego se le cede la palabra a este expositor, abogado del equipo jurídico y él, como estaba asignado, ya lo dijo el doctor Eduardo Rodríguez, el doctor Payana Cabán va a efectuar una descripción de las justificaciones jurídicas que tiene Bolivia con relación a la petición en concreto. Entonces, estamos escuchando la versión, las exposiciones. Usted ha visto cómo se utiliza inclusive algunas imágenes, ¿no es cierto?, de mapas y realiza citas con relación a documentos que hacen constancia a la relevancia jurídica. Estas puntualizaciones están contenidas en la misma demanda. Entonces, se está cumpliendo lo que establece el Estatuto de la Corte, el artículo 43, con relación a la exposición oral. Esta exposición oral es muy clara y concreta y va directamente al fondo de la temática. Entonces, expone hechos basados en documentos concretos. Bien, Jorge, ¿con quién se encuentra usted allá en la ciudad de La Paz para analizar esta situación? Gabriela, estamos con el doctor Víctor Hugo Chávez, a quien agradezco muchísimo. Es analista, experto en el tema este de todo lo que viene a ser las relaciones internacionales y las demandas jurídicas ante la AIA. Doctor, ¿qué es lo importante hasta acá? Después de estos 50 minutos, ¿qué es lo que usted destaca de la exposición del equipo boliviano? En la presentación de Rodríguez Belcé y en la exposición de Acaban. Buenos días. En la presentación de nuestro representante, Eduardo Rodríguez Belcé, se tiene que ha generalizado cuál es el objeto de la demanda, la obligación de Chile para negociar a favor de Bolivia de buena fe un acceso soberano al océano Pacífico. Ha justificado, además, el por qué Bolivia está presente ante la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Lo ha hecho de manera muy profesional, muy patriótica, por cierto. Y con posterioridad ha hecho uso de la palabra el abogado internacional Payán Acamad, que es parte del equipo jurídico de Bolivia. Ya estuvo antes en el incidente de cuestión de competencia que planteó Chile. Y expone los fundamentos jurídicos, los fundamentos históricos del por qué Bolivia ha interpuesto la demanda. Ha hecho bastante puntualización en los acuerdos de 1895. En ello está fundamentando el compromiso de Chile de otorgar a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. Muy bien, doctor. Vamos a seguir escuchando, por favor, la exposición del equipo jurídico boliviano del profesor Payán Acabán, que está hablando precisamente sobre estos puntos importantes referidos a los compromisos en tiempo, espacio, en fechas de Chile para la otorgación de una salida soberana a las costas del Pacífico a Bolivia. Escuchamos, volvemos con la señal hasta la Corte Internacional de la Haya. Las promesas repetidas por parte de Chile a efectos de hallar una resolución no se pueden reducir a un capricho diplomático, que se ha de dejar de lado a placer. Su actitud de evasión nos hace pensar en las palabras de Khalil Gibran cuando dice te deleitas en disponer leyes, sin embargo, te deleitas aún más en quebrantarlas, como niños al lado del mar que construyen castillos en la arena y luego los destruyen mientras ríen. Señor Presidente, distinguidos miembros de esta Corte, esta causa no es un ejercicio académico, no es una toma de posturas políticas. El pueblo de Bolivia ha sufrido daños reales y continuados. Chile no puede barrer bajo la alfombra esta desavenencia. Seguirá siendo una fuente continua de conflicto hasta que se resuelva. El sueño de Bolivia, de volver a tener acceso al mar, nunca desapercerá. Su búsqueda de la justicia no se olvidará nunca. Chile debería escuchar las palabras sabias de su propio ministro de Relaciones Exteriores de 1879 a efectos de que ha de proporcionar a Bolivia una puerta de entrada para que pueda entrar sin pedir permiso. Pero donde debería haber una puerta, hoy no hay sino un muro. Al respetar la obligación de negociar el acceso soberano al Pacífico, esta Corte ayudará a las partes a destruir esa muralla y a andar juntas recolviendo el camino de la recomendación. Señor Presidente, distinguidos miembros de la Corte, con esto concluye la introducción a la causa de Bolivia. Pediría ahora que dé la palabra al profesor, a la profesora Sondro. Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores jueces, es un honor para mí presentarme a ustedes hoy e intervenir en nombre de Bolivia. El profesor acaba de escribir los aspectos generales de este litigio. Me compete a mí situarlo en su contexto. Ese contexto se apoya en referencias documentales indiscutibles y demuestra un litigio muy lejano a la versión redactora que propone Chile. La posición adoptada por Chile se resume en pocas palabras, que son, no ha ocurrido nada. Para Chile no ha ocurrido nada que justifique recurrir a su corte. Para un lector poco informado, solamente informado por los éxitos de Chile, parece que se trata de un expediente vacuo. Ha habido tan solo una guerra como tantas otras. La invasión de un país por otro, la historia está llena de estos ejemplos. Un firmado con condiciones impuestas por el vencedor, es la ley en su día, ¿no es así? Y como resultado ha habido un estado modificado territorialmente. Pero precisamente esa era la lógica de la guerra. Y desde entonces, en muchas ocasiones, ha habido declaraciones mundanas que no comprometían a sus autores. Y si se trataba de promesas, no tenían mayor valor que una conversación cualquiera. Ahí no había nada que pusiera en tela de juicio la ordenación del derecho. Pero todo esto es simplemente una nueva escritura de las cosas con el objetivo de distorsionar la realidad. No concuerda con la realidad decir que no ha ocurrido nada. Y tampoco se puede decir que todo lo que ha ocurrido no tiene ningún impacto jurídico. Por un lado, tenemos una historia sangrienta realizada con intenciones depredadoras explícitas. Ha tenido consecuencias especialmente dramáticas para el vencido. Por otro lado, al final del periodo de enfrentamientos militares ha habido relaciones tejidas a través de más de un siglo de intercambios diplomáticos. Se desprende de la noticia detallada de estos intercambios que desde el principio de las hostilidades los dos estados se pusieron de acuerdo sobre una serie de puntos. Estos puntos, cuya realización era indispensable para conseguir una paz real, eran objeto de un acuerdo entre estos dos estados. Han impuesto el ritmo continuo de la historia común de estos dos países y su revocación unilateral por uno de ellos en la actualidad no puede permanecer sin que haya consecuencias jurídicas. El derecho internacional abre puertas que permiten corregir la flagrante injusticia que está en el origen de este litigio. El primero elemento contextual se deriva de la sangrienta historia de relaciones entre Chile y Bolivia a finales del siglo XIX. La historia que acaban de citar los oradores que me han precedido. Esta historia comenzó con la importancia creciente del nitrato en los mercados mundiales. Los aventureros chilenos se instalan como colonas en la costa boliviana donde hay mucho nitrato. El gobierno de Chile los apoya y a través de una ley de 1842 declaran que estas riquezas, aunque estén situadas en el territorio boliviano, declara propiedad nacional de Chile. Las protestas de Bolivia... Bueno, de esta manera, el segundo abogado de la demanda marítima que conforma este equipo jurídico boliviano presenta sus alegatos. Abogado, si nos puede explicar también usted qué es lo que se viene después de estos alegatos. ¿Cuál es la siguiente fase? Bien, en este momento estamos escuchando a la doctora Chemillier. Ella está hablando de... La gran pregunta es... Chile dice, no, aquí no pasó nada. Claro que pasó. Hay toda una historia que viene relatada desde Payán a Cabán en forma concreta. Consecuencias jurídicas. Mire usted con la cita de mapas y precisiones geográficas exactas. No, aquí pasó algo. Y Chile, más o menos entendiendo lo que Chile va a proponer a partir del día jueves, que le toca hablar a Chile, ella está diciendo, bueno, aquí pasó algo. Y Chile ha propuesto. Y tal es... Parte de la historia es lo que hemos venido sosteniendo. Gabriel René Moreno fue el portador de esa propuesta de Domingo Santa María. La entregó a Bolivia, ¿no es cierto? Donde Chile propuso en ese momento la cesión de territorios de lo que era Arica y Tacna, inclusive para Bolivia. Entonces, esta secuencia coherente hace que la demanda tenga la suficiente argumentación y fundamentación. ¿Qué es lo que viene? Escucharemos después la intervención de Matías Fortu, que él va a hablar de las precisiones en las organizaciones internacionales. Tenemos la resolución de 1979, donde la OEA declara que el tema marítimo, acceso marítimo soberano al Pacífico de Bolivia, es una cuestión permanente, ¿no es cierto? Entonces, mientras no se solucione la temática jurídica de acceso soberano de Bolivia hacia el Pacífico, no habrá paz en el continente. Eso es lo que debe entender la Corte Internacional de Justicia, que es la que propicia la paz y la seguridad en las regiones. Ahora no terminan hoy los alegatos, mañana continuarán los mismos abogados con otros argumentos. Sí, con otros argumentos y se va a exponer seguramente toda la temática basada en documentos. Entonces, se va a ir exponiendo, reitero, para justificar y fundar la demanda, porque en ese sentido se debe dirigir a lo que va a argumentar la Corte Internacional de Justicia cuando falle en el fondo. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, este análisis importante, de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Continuamos con más. Jorge, gracias por el contacto. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela, por el contacto. A propósito de lo que está pasando en la Corte, nosotros vamos a continuar hablando de este tema.